La maestría de literatura hispanoamericana es un programa que busca fomentar la reflexión de nuestros estudiantes sobre el fenómeno literario en este ámbito, es decir, el mundo hispanoamericano y en particular la problemática peruana, que es fundamentalmente un universo multicultural, multilingüe, y por lo tanto tenemos cursos y aproximaciones para tratar de diagnosticar esos fenómenos y de hacer un mapeo distinto de lo que son los fenómenos culturales y literarios en nuestro país. El programa va dirigido a todos aquellos que han hecho un pregrado, un bachillerato en el campo de la lengua y literatura, pero también está planteado para acoger gente que viene de otras disciplinas afines, a todos aquellos que tienen un interés por profundizar en la cultura y en la literatura de esta parte del mundo. Nuestro programa es bastante completo y a la vez flexible. Acabamos de renovar nuestro plan de estudios justamente para permitirle al estudiante descubrir sus verdaderos intereses, como la literatura colonial o la literatura del siglo XIX, y lo importante es que tenemos los recursos para poder investigar sobre temas poco conocidos. Lo que nos interesa es que nuestros estudiantes descubran y creen nuevo conocimiento. Cada vez la universidad está apostando por la investigación, por lo tanto hay apoyo para hacer las tesis de maestría, que a la vez es una manera de seguirse educando. La mayoría de nuestros estudiantes se están desempeñando ya en el campo del docente, pero también nuestros estudiantes pueden desempeñarse no sólo como docentes e investigadores, que sería el principal, digamos, campo de trabajo, sino también muchos de ellos tienen lugar, por ejemplo, en las casas editoriales y también como consultores, tanto en instituciones, ONGs. Esa sería un poco la rama en la que, digamos, las diferentes facetas en las que nuestros estudiantes, nuestros graduados se pueden desempeñar. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la mejor universidad privada del país. Esta especialidad solamente se trabaja en nuestra universidad. Y eso nos permite contar con recursos importantes, como una bastante buena biblioteca que además se sigue renovando, pero creo que la principal virtud de nuestra universidad es su plana docente. Tenemos profesores invitados dictando cursillos, conferencias, talleres especializados sobre temas que quizás no cubrimos para justamente llenar esos vacíos. Incluso nuestra maestría es la única que tiene un coloquio de estudiantes, los alumnos pueden ser jefe de práctica y eso es un entrenamiento valiosísimo porque ya desde la formación de su educación están comenzando a desempeñarse en una de las facetas claves que es la docencia. Gracias. 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 Gracias.